¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo que este es un evento maravilloso. Gracias a Tribu, gracias a Pablo y a todo su equipo por invitarme. Y la verdad es que yo estaba pensando en qué podía contar en este ratito que comparto con vosotros. Y lo cierto es que os voy a compartir lo que he aprendido con la convivencia con mi discapacidad, que ha sido el motor, mi mayor impedimento, el motor para emprender. Y es que a veces de las adversidades más grandes, no, ¿qué digo a veces? Siempre de las adversidades más grandes, teniendo la actitud adecuada, sacamos nuestras mayores fortalezas. Bueno, pues yo tengo 36 años. De joven ya poco. Me han dado el premio princesa de Girona por los pelos. Ya me escapaba de edad casi. Y nací en Madrid hace 36 años, de cinco meses y medio. Pesé 900 gramos en un hospital sin incubadora. ¿Sabéis dónde me tuvieron que envolver para que no me muriera mientras iba a otro hospital? En papel al vals, porque las mantas me asfixiaban. Bien, ahí es donde empieza mi vida, con golpes de suerte. Le dicen a mis padres, unos médicos, si se les puede llamar así, que voy a ser un vegetal. Que compren una silla crecedera y que se olviden de mí. Que no tengo ninguna posibilidad. Que mi vida se va a limitar a tragar. Que no voy a poder ni hablar, ni reír, ni pensar, ni ser feliz. No sé si alguno de los que están aquí son padres, pero se pueden imaginar, os podéis imaginar, que esto a mis padres se les viene el mundo encima. ¿Qué me salvó de todo esto? Pues que cuando mis padres reñían, yo lloraba. Y cuando me hacían carantoña, sonreía. Entonces decían, ¿cómo va a ser un vegetal? ¿Cómo le va a funcionar el cerebro? Porque yo tengo parálisis cerebral. Fijaros qué nombre más feo. Para una discapacidad, que es la primera discapacidad en la infancia, perdón. Y tengo la suerte de que se dan cuenta de eso. Y de que además tienen dinero para buscar otros médicos que les dan un pronóstico diferente. Una esperanza de futuro. Y les dicen que yo sí podré. No saben qué podré. No saben hasta dónde llegaré. Pero sí podré. Y entonces empiezo por el engrenaje y operaciones de médicos. No sé si se está viendo. Por favor, poned la fotografía de mi slide. ¿La tenéis? ¿Esta, señores? La del hospital, con cirugía inmóvil y triste. Soy yo con tres años. En una cirugía que duró más de 12 horas, según me dicen. No sé cuántas cirugías llevo. Hago unas cuatro horas de fisioterapia diarias. Trabajo en cuatro sitios diferentes. Soy psicóloga, conferenciante, consultora estratégica y de comunicación especializada en entidades sin ánimo de lucro. Técnica de otra asociación que trabaja por la juventud, reconoce. Y presidenta y fundadora de la asociación Convives con Espasticidad. Una asociación que es mi propósito de vida. Que nace con la misión de quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Porque lo cierto es que cuando dijeron que iba a ser un vegetal, si mis padres no hubieran tenido las oportunidades que tenían y no hubieran accedido a la información adecuada, ese pronóstico erróneo de esas personas que no eran profesionales, eran inhumanos porque nadie es un vegetal. Aunque estén en estado vegetativo, todos somos personas y por ello tenemos dignidad. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Todos valemos lo mismo. Aunque ese no fue el único obstáculo. Yo a los tres años ya hablaba español perfectamente y escribía. Aunque me costaba escribir porque tengo discapacidad motora y el único músculo que no está afectado, que no sabéis cuál es, yo tengo espasticidad. Y lo único que no tengo afectado en mi cuerpo es la lengua. ¿No he sabido sacar buenos o no? ¿Queréis saber qué siente una persona con espasticidad? ¿Hacemos un experimento? ¿Os animáis? Venga, que se os oiga, por favor. Vale, pues poneros, los que estéis al lado de otra persona, cogeros de la manita. Tirad con la misma fuerza, en sentido contrario. ¿Sentís esa tensión muscular? Por favor, no queremos lesiones, que no vaya ningún jugador de rugby a romper el brazo a otra persona. Esa tensión es la espasticidad. La espasticidad es un trastorno motor que afecta, según el último estudio, en 2007, solo teniendo en cuenta las cinco principales patologías, entre 300.000 y 400.000 personas. Está presente en la parálisis cerebral, la lesión medular, la esclerosis múltiple y un sinfín de enfermedades. La verdad es que haría falta ponerle números. La OMS lo considera un grave problema sociosanitario. No solo por la cantidad de personas que afecta, sino por las limitaciones que conlleva. Y es que yo siempre iba a ser la que no podía, la que no podía estudiar. Ah, que no os he contado. No me admitían en ningún colegio de Madrid. Me metían en educación especial, a pesar de que con cinco años ya empezaba a hablar inglés. ¿Qué os parece? Y otro golpe de suerte. Después de que mis padres se recorrieran todo Madrid, y cuando digo todo Madrid, es todo Madrid, que no soy andaluza. Soy exagerada a veces, pero con esto no me sale la vena andaluza, que me suele salir en otras cosas. Además, tuve el golpe de suerte de que encontramos un único colegio en Madrid que tuvo la gran idea de poner mi clase en la planta baja. Porque a mí no me admitían por si me caía por las escaleras. Que luego me terminé cayendo. Pero esa es otra historia. Te caes y te levantas, no pasa nada. Me abrí la cabeza, me cosieron y seguí estudiando. Pero si ese colegio, la directora, no hubiera tenido dos sobrinas con parálisis cerebral, no me hubieran admitido. Luego en el instituto me quisieron echar. Yo estudiaba mucho, pero me quisieron echar porque tenía que faltar, oye tú, porque tenía cirugías. Tenía operaciones para poder seguir andando. Y a los 12 años veía como mi cuerpo se retorcía. Después de fisioterapia diaria, de no sé cuántas cirugías, veía que mi cuerpo se retorcía. Hasta que a los 16 años me dijo mi traumatólogo, yo ya no puedo hacer nada más por ti, pero hay un nuevo tratamiento. Yo tengo una máquina aquí que no voy a hacer striptease porque no es plan, soy pudorosa aunque parezca que no. Y gracias a esa máquina, la bomba de acrofeno, me pude poner los zapatos sola por primera vez a los 16 años. La gente piensa ahora que mi mayor logro, que no es mío, es mío y de mi equipo, es haber conseguido el premio Princesa de Girona Social. Estoy enormemente agradecida a la Fundación Princesa de Girona y a la Casa Real porque ayudará a visibilizar que el talento y la discapacidad conviven de forma natural. Pero mi mayor premio cada día es poder ponerme los zapatos sola. Así que como emprendedora solo puedo deciros que la mayor victoria es no rendirse nunca. Que lo único que podemos gestionar en un mundo lleno de incertidumbre, de complicaciones y de situaciones difíciles es la actitud. Que tenemos que centrarnos en lo que sí podemos conseguir. Que tenemos que saber pedir ayuda. Oye, yo he necesitado ayuda. Hay nueve escalones ahí que los he subido de maravilla. Gracias a la ayuda de tres personas, por cierto, muchísimas gracias a todos. Y nosotros en convives.net, que os animo a que la visitéis porque todos convivimos con la discapacidad. Y la discapacidad es algo que nos puede tocar a todos o a nuestras familias. Hemos creado una escuela muy especial. ¿Y sabéis qué escuela es? Una escuela de afrontamiento, donde enseñamos que la felicidad es una actitud que también se aprende. Y además tenemos un módulo que es especial de empleo y de emprendimiento. Porque no siempre podemos cambiar los hechos, pero sí podemos elegir nuestra actitud. Y ahora os pregunto yo. ¿Qué creéis que es lo más importante en esta vida? ¿Alguien que diga algo, que le oiga? Gritar un poco, que estoy un poco sorda. La salud es muy importante, pero más importante todavía. La felicidad. La felicidad. Hemos venido a esta vida a ser felices. Y la felicidad es una actitud que también se aprende. Así que mi consejo es, si me lo permitís, la que ha sido mi mayor lección. Que es intentar. No, intentar no. Nunca se debe utilizar el verbo intentar. Ser feliz cada día. Porque cada día tenemos mil motivos por los que sonreír. Aunque tengamos algún motivo que otro por los que llorar. Así que la mayor victoria es no rendirse. La felicidad es una actitud que también se aprende. La discapacidad nos puede tocar a todos. Y no dejéis de emprender. No dejéis de soñar. Porque mirad. ¿Quién me iba a decir a mí? En esa foto, que creo que lo dice todo. Una imagen vale más que mil palabras. Que 32 años después, o 33, 32 años después, iba a recoger el premio Princesa de Girona e iba a conseguir lo que fue mi propósito de vida. Porque cuando me pusieron esa máquina, hice una promesa de la vida, que era luchar porque otro estuviera a mí misma suerte. Y quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Así que 14 años después, sigo cumpliendo mi sueño. Sigo encontrando motivos para ser feliz. Y la discapacidad me ha servido para rodearme de buenísima gente, como puede ser Pablo, como puede ser la familia de los premios Princesa de Girona, como puede ser Isle, la persona que me ha acompañado. Y como es tantas y tantas cosas. Todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Miremos el lado positivo de las cosas y a ser felices. Y por cierto, quiero que deis un aplauso, pero no a mí. A la gente de tribu y a mis fisioterapeutas y médicos que no sé cuánto tiempo he estado dando la conferencia de pie. Con lo cual su trabajo ha merecido la pena. ¡Guau! Muchas gracias. Entrad en Convives.net, por favor. Gracias.